Viene la gente de la W, viene la gente de la W, todo acá. Bienvenidos amigos, nos vemos en el Dream Fighter, ¿vas a ir? Estaba pensando, ¿vamos boludo? Si vamos, yo voy si o si, pero vos tenes que ir. Ok, voy. Vamos. Si vamos. Después sincronizamos y vamos. Voy congelado yo. Listo, yo voy con Valen yo. Si anda con Valen, si no quiere ir Valen, vas con nosotros. Claro. No, pero... Va a querer. Si. No, no, pero digo, arreglame, me decís cuando va, entiende. Nosotros vamos una semana, nos quedamos allá en Colombia. Si, yo estoy para que... E igual se van a quedar más ustedes. Pues... Van a decidir volver por la facultad, pero yo estoy para quedarme un poquito más. Está chupete. Si, obvio. Vamos, Colombia en mano. De alguna, yo me quiero quedar una semanita. Bien. Es que vos la otra vez no fuiste a Medellín. ¿A dónde? A Medellín. La otra vez solo fuiste a Bogotá. No, solo a Bogotá. Ah, boludo. Medellín. Bueno, yo después de la pelea me dijiste, me fui a escribir ahí. Ah, boludo. Estanas. Estanas, bueno. Se llama W, es con un hermano. Yo quiero hacer un next en Colombia. Ok. Con W, es con.